Que viene a continuación, se titula La Flor Radiadores Tommy S.A. El papá del aire acondicionado automotriz Que para nada más se cuesta la flor Que para nada más se cuesta la flor Una bella flor de cana rosado Si yo supiera que para la reina No valía mi botón por esa flor Si yo supiera que para la reina No valía mi botón por esa flor Que para nada más se cuesta la flor Que para nada más se cuesta la flor Una bella flor de cana rosado Si yo supiera que para la reina No valía mi botón por esa flor Si yo supiera que para la reina No valía mi botón por esa flor Que suerte buena Que buena suerte Que seas palita hasta la muerte Que suerte buena Que buena suerte Que seas palita hasta la muerte Que suerte buena Que buena suerte Que seas feliz Hasta la muerte Que suerte buena Que buena suerte Que sea feliz Que sea feliz Hasta la muerte Es muy bonita lo puedo jurar Es muy bonita lo puedo jurar Adiós Galgarita Te fuiste muy lejos Hoy te despido Con este ritmo Porque de cerquita No te puedo hablar Hoy te despido Con este ritmo Porque de cerquita No te puedo hablar Es muy bonita lo puedo jurar Es muy bonita lo puedo jurar Adiós Galgarita Te fuiste muy lejos Hoy te despido Con este bello ritmo Porque de cerquita No te puedo hablar Hoy te despido Con este ritmo Porque de cerquita No te puedo hablar Que suerte buena Que buena suerte Que seas feliz Hasta la muerte Que suerte buena Que buena suerte Que seas feliz Hasta la muerte Que suerte buena Que buena suerte Que seas feliz Hasta la muerte Que suerte buena Que buena suerte Que seas bonita Hasta la muerte Baila 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 Que formito baila ella Baila 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 Que bonito baila 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 Que bonito baila 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 Que bello baila Baila Y ahora Y ahora El nuevo rey El nuevo rey de la Gordión De Panamá El nuevo taqui Taqui El nuevo taquillero Benjamín 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 Échale mamá Radiadores Tommy S.A. By Tommy Narvae Vaya Vaya Jesús Bularra Radiadores Tommy S.A. El papá Del aire Acondicionado Automotriz Pero Baila 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 Que bonito baila Ella Pero Baila 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 Que bonito baila Ella Ella baila Con su pareja Porque Venjamín Y la dejan Ella baila Con su pareja Porque Venjamín Y la dejan Haga con ella Nada que quieran Para ver Si ella se deja Haga con ella Haga con ella Para ver si ella se deja El hombre inventa El hombre inventa Y con Benjamín No hay quien compita Por María Santísima Oye Canta 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 Y ese tejedero se encuentra la flor, aquí en ese tejedero se encuentra la flor Una bella flor de carne arrasado Si yo supiera que va la reina, todo daría mi voto por esa flor Si yo supiera que va la reina, todo daría mi voto por esa flor Y que flor Que suerte buena, que buena suerte, que seas feliz hasta la muerte Que suerte buena, que buena suerte, que seas bonita hasta la muerte Es muy bonita lo puedo jurar, es muy bonita lo puedo jurar Adiós Margarita, te fuiste muy lejos Hoy te despido con esta rima porque de cerquita no te puedo hablar Hoy te despido con esta rima porque de cerquita no te puedo hablar Y dice un dicho Que recordar es vivir Y recordar al taquillero el surtito de oro Y ahora en la bruja del cesteadero de las tablas A uno de los grandes íncolos de la música típica maragüeña Que suerte buena, que buena suerte, que seas bonita hasta la muerte Que suerte buena, que buena suerte, que seas bonita hasta la muerte Que suerte buena, que buena suerte, que seas bonita hasta la muerte Que suerte buena, que buena suerte, que seas bonita hasta la muerte Que suerte buena, que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte Que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte Que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte Que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte Que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte Que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte Que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte Que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte, que buena suerte Ella baila con su pareja Porque Benjamín la deja ¡Aderrícele! Porque llegó, llegó El nuevo rey Que le corrió de Barabá ¡Ey! ¡Buena flauta! ¡El heredero del rey! ¡Ahí! ¡Vaya carne frita! ¡Dónde te harás! ¡Lombre de incapacidad! ¡Hombre papi! ¿Tú todavía pasando calor? ¡Hombre no! ¡No! ¡Pásate por Raledores Tommy! ¡Allá en la chorrara! ¡Oh! ¡Vos te oyes! ¡El tirabamba se la llevó! ¡ Этотoso! ¡El tirabamba se la llevó! ¡El tirabamba se la llevó! ¡A la pataña de amor! Se la llevó pa' la Pachaca y pa' Guarare también Se la llevó, se la llevó, se la llevó pa' el sasteadero mi amor El tinebano se la llevó, se la llevó pa' la batalla de amor Y él se la llevó, se la llevó, se la llevó pa' la batalla de amor El tinebano se la llevó, se la llevó pa' la batalla de amor Música Este carro se enfría, apuesto a que lo llevaste a radiadores Tommy ¡Gustico!